Ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad Bien, entonces aquí estamos delante de una, podríamos nosotros decir segunda parte en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos quizá después de haber leído los tres primeros capítulos Si nosotros recordamos como comienza el capítulo 4 de esta carta Dice así, yo pues prisionero del Señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados Entonces, el apóstol Pablo en todo este capítulo nos va a confirmar, nos va a afirmar, nos va a exhortar para que esto sea una realidad, para que nosotros podamos vivir de una manera digna Aquí hay un asunto que es muy importante y que el apóstol no sólo en esta carta sino si nosotros leemos su carta a los colosenses, si leemos su carta a los efesios si leemos su carta a los filipenses, a los tesalonicenses y a diferentes iglesias, diferentes individuos vamos a encontrar una constante en las peticiones que el apóstol Pablo le hace a la iglesia y a los individuos y es precisamente a que vivan de acuerdo a lo que ahora son Si nosotros recordamos el primer capítulo de la carta a los efesios si yo lo pudiera quizá los primeros 13, 14 versículos definir con una sola palabra no sé cuántos se acuerdan lo que dice el primer capítulo de la carta a los efesios pero si pudiéramos nosotros escoger una palabra que definiera la temática de estos versos de este primer capítulo ¿cuál sería? ¿alguien se anima? ok, sellados es una de las partes importantes ese sellados que define o una que pueda ser que abarque todo lo que dice ahí identidad eso es lo que Pablo está tratando de decir ¿se acuerdan cómo dice Pablo apóstol de Jesucristo? por mandado y describe todo dice y comienza el versículo 3 y me pones el 3, el 1, 3 por favor es como un cántico de adoración, de alabanza a Dios por lo que se ha recibido por lo que uno es y entonces dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido y todo esto el 4 dice ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es bendito? ¿por qué es digno de ser alabado? ¿por qué es digno de ser reconocido? bueno porque nos escogió ¿si? nos escogió para que fuésemos santos para que seamos sin mancha en Él ¿qué más? nos predestinó para ser adoptados conforme a la buena intención de su voluntad después dice para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado después en Él tenemos redención ¿si? el perdón de nuestros pecados que ha hecho abundar para con nosotros sabiduría, discernimiento todo lo que nosotros vamos a encontrar ahí es lo que define lo que somos ¿si? ¿por qué? porque la obra de Cristo nos cambió la vida nos pasó de muerte a vida nos pasó de no ser a ser hijos de Dios nos colocó en una situación diferente nos dio un propósito ser santos sin mancha nos hizo aceptarse del amado nos hizo elegidos nos muestra que nos eligió que nos escogió todas esas cosas dice lo que somos ¿si? la escritura en este capítulo 1 nos dice lo que somos nosotros nuestra identidad está basada no en lo que el mundo dice no en lo que yo pienso no en lo que yo siento sino en lo que Dios hizo y ha dicho que yo soy y entonces yo entiendo que soy hijo suyo entiendo que yo soy amado entiendo que yo soy aceptado todas esas cosas son las que Pablo comenzó desde el capítulo 1 y fue desarrollando ¿si? en los siguientes capítulos y entonces llegamos a este a este capítulo 4 y encontramos nosotros estas palabras ¿si? estas palabras que dicen que tenemos que vivir que tenemos que vivir de una manera digna ¿si? es decir de acuerdo a la vocación ¿si? de acuerdo a la vocación y en este y en ese sentido la nueva traducción viviente aquí en el capítulo 4 verso 1 lo dice de esta manera por lo tanto yo prisionero por servir al Señor les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados ¿si? hay una cuestión que para nosotros debe de ser importante y es lo que Dios ha dicho ¿si? y que nosotros somos todas esas cosas que leímos y aún más porque definitivamente no todo está dicho ahí hay muchas otras cosas yo soy todo eso que Dios ha dicho ¿si? ¿por qué? porque lo creo ¿si? porque la obra de Cristo se ha manifestado en mi vida porque creo que soy un hijo de Dios porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios y si me equivoco y si de repente hago cosas que no debería de hacer pero sigo creyendo que soy un hijo de Dios ¿por qué? porque mi identidad no está basada en lo que yo hice no está basada en lo que yo hago ni en lo que yo haré mi identidad está basada en lo que Él ya hizo entonces cuando yo entiendo esta situación Pablo dice ahora debemos nosotros vivir de acuerdo al llamado a la vocación del llamado que has recibido ¿si? esto es algo muy importante vamos al 17 al verso 17 donde comenzamos a leer hace un rato ¿si? y fíjense aquí en esta parte Pablo ¿si? dice esto digo pues ¿si? esto digo pues bueno nos remonta precisamente a considerar todo lo de arriba ¿si? pero fíjense como después Él dice aquí y afirmo bueno eso dice nuestra nuestra versión Nueva Biblia de las Américas si nosotros leemos este verso 17 en la Reina Valera diría de esta manera esto pues digo y requiero en el Señor ¿si? esta palabra requiero es una palabra griega que no solamente es una palabra que nos describe una declaración o una afirmación es una palabra que definitivamente está dando una exhortación una invitación enfática un requerimiento autoritativo ¿si? y cabe señalar que Pablo no está haciendo uso de su autoridad apostólica Pablo está haciendo uso de la autoridad del Señor esto que les exhorto y que les requiero y que les pido que cumplan que vean que vivan que lleven a cabo es en el Señor bajo la autoridad del Señor y después dice que ya no andéis esta expresión andéis es una expresión que no solamente define un caminar temporal no es una expresión que define un hábito una forma de vivir un proceder constante ¿si? no no es una situación temporal no es un no es un algo que pasó en un momento algo que sucede en un tiempo no es un es un presente continuo lo que se está definiendo aquí entonces está diciendo Pablo que quiere que todo el tiempo estemos viviendo ¿si? estemos viviendo de cierta manera o en este caso que no estemos viviendo de cierta manera ¿si? que es lo que Pablo aquí está tratando de decir lo que dice en otras cartas como dijimos hace un momento ¿si? yo soy un hijo de Dios y que es lo que se espera que haga un hijo de Dios ¿cómo se espera que viva un hijo de Dios? en obediencia ¿qué más? como vivía su padre de acuerdo a eso eso es lo que se espera si tú esperas que un gallo se comporte como guajolote si vivió desde pequeño como con uno tal vez sí pero tú esperas que un gallo se comporte como gallo tú esperas que un perro se comporte como perro que un gato de esa forma ¿por qué? porque su naturaleza no sólo su identidad sino su naturaleza es esa y aquí Pablo está de una o de otra manera si describiendo lo que ya describió en todos los capítulos anteriores si tenemos una identidad en Cristo y esa identidad en Cristo está basada en qué está basada en que cambiamos solamente nuestra manera de pensar está basada en que yo ahora me identifiqué con los cristianos que me identifiqué con un maestro llamado Jesús está basada en que Dios me hizo una nueva criatura en que yo dejé de vivir dejé de ser de estar en una condición de muerte y recibí vida por medio de Cristo Jesús si pasé de muerte a vida si mi naturaleza ha sido cambiada y aquí entonces Pablo hace una distinción en este aspecto porque les dice a ustedes a quienes pues lógicamente a los creyentes lógicamente a los cristianos que ustedes ya no procedan ya no vivan constantemente como los otros gentiles hay dos maneras de interpretar la expresión gentiles una de ellas es hacer referencia a todos aquellos que no son judíos la palabra gentil si es una palabra que definitivamente hace alusión a eso aquí la palabra gentil es un vocablo griego que es muy conocido que es etnos de ahí viene la palabra etnia si diferentes grupos étnicos pero si esa es una manera de usar la palabra la otra forma de usar la palabra que es la que yo creo que aquí el apóstol Pablo está utilizando es referirse a los que viven en oposición a lo que es Dios hay dos maneras una los que no son judíos dos aquellos que viven en oposición a lo que es Dios y a todos sus preceptos Pablo aquí está diciendo ustedes no vivan como viven los otros gentiles le está hablando a la iglesia de Éfeso si Éfeso una ciudad si en donde de la región de Asia menor en donde la mayor parte de la población eran no judíos le está hablando a no judíos pero le está hablando a estos no judíos y les está pidiendo que vivan de una manera diferente de una manera distinta si a lo que a dos cosas a lo que ellos eran antes porque eran gentiles no judíos si y que vivan diferente a como viven los demás esa es la idea y porque lo pueden hacer porque lo van a hacer porque ellos ya no son como ellos ellos ya no viven sin Dios su naturaleza fue cambiada ahora Dios habita en ellos ahora tienen al Espíritu Santo si ya no forman parte de eso y les pide les exhorta les requiere les invita a que ya no vivan como vivían los otros y esta es quizá una de las exhortaciones más constantes de la escritura para nosotros que vivamos de acuerdo a lo que somos si Jesús que dijo un árbol como se puede conocer un árbol por su fruto si como se puede conocer un árbol por el fruto que da Jesús dijo también en aquel día vendrán muchos y me dirán oye oye maestro señor en tu nombre hicimos esto en tu nombre hicimos aquello y muchas otras cosas y yo simplemente les diré apartados de mí hacedores de maldad no los conozco no los conozco hay una realidad si hay mucha gente que se puede identificar con Cristo pero no ser verdaderamente de Cristo pero no tener una relación personal con Cristo en donde su naturaleza no ha cambiado en donde su vida no ha sido renovada no ha sido regenerada mira vamos a Tito Tito capítulo 3 Tito capítulo 3 miren vamos a leer desde el verso 1 dice así recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque fíjate y aquí es donde viene una cuestión importante porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros pero dice aquí hay un pero una diferencia pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador si y su amor para con los hombres que fue lo que hizo diferencia en nuestra vida si la bondad de Dios si y el amor de Dios eso hizo la diferencia si verso 5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo es decir la transformación en nosotros no se debió o no se debe a una gran fuerza de voluntad a una gran capacidad de cambio que desarrollamos no el cambio en nosotros la oportunidad la capacidad para vivir de manera diferente en nosotros se debe al amor a la misericordia de Dios y a que el Espíritu Santo si obró en nosotros regenerándonos es decir haciéndonos una nueva creación una nueva criatura y además por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza lo mismo para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres la realidad es esta yo nací de nuevo yo en mí operó este milagro maravilloso del lavamiento la regeneración la renovación del Espíritu Santo soy una nueva criatura eso es lo que a mí me permite si me da la oportunidad de vivir de manera diferente si yo por ejemplo puedo leer toda la lista de lo que leímos hace un rato de lo que no debo de hacer o de las cosas que debo de hacer y yo llego simple y sencillamente los leo y digo bueno tengo que ser amable tengo que ser bueno tengo que ser hospedador tengo que ser de esta manera tengo bueno está bien me voy a esforzar por hacerlo voy a tratar de hacerlo si y quizá puedes intentarlo y puedes lograrlo por un tiempo puedes lograrlo a veces puedes tal vez alcanzar cierto nivel de amabilidad cierto nivel de bondad cierta actitud de hospitalidad y cosas por el estilo pero si tú abordas todo lo que la escritura pide y espera de ti simple y sencillamente desde el punto de vista humano personal individual sin considerar tu identidad en cristo sin considerar la obra de cristo en ti entonces simple y sencillamente estamos nosotros haciendo un esfuerzo humano la idea de pablo no es esa la idea de pablo es que nosotros entendamos que tenemos una nueva identidad en cristo que cristo hizo todo por nosotros que cristo cambió nuestra nuestra realidad y que ahora basado en eso tengo yo que buscar vivir de esta manera y no va a ser un esfuerzo humano si yo paso si el deseo de hacer o lo que hago en obediencia al señor me voy a frustrar pero si yo simple y sencillamente entiendo lo que soy en cristo me relaciono con él de una manera íntima de una manera profunda el resultado va a ser este el efecto de mi vida va a ser este naturalmente voy a buscar esto no va a ser algo que yo voy a estar diciendo bueno ok ya cumplí con esto que sigue sigue esto no no es algo es algo que voy a perfeccionar es algo que voy a procurar pero definitivamente es el resultado de la obra de cristo en mí miren vamos a continuar leyendo regresamos a Efesios ya estamos ahí miren en esta parte dice el verso 17 la parte final ya no anden así como andan también los gentiles dice en la vanidad de su mente en la vanidad de su mente la NTV lo dice ellos están irremediablemente confundidos la reina Valera 60 dice también la vanidad de su mente que es lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo que los gentiles viven de la manera que viven porque su mente es vana es infructuosa no hay nada que los lleve a ellos a vivir de otra manera si pero que sucedió cuando nosotros si recibimos la gracia de Dios la revelación del evangelio de Jesucristo a nosotros como fue que nosotros pudimos ser salvos que se dio en nuestra vida que sucedió que oímos dice Efesios en el capítulo 1 oímos la palabra de verdad el evangelio de la salvación que sucedió después de eso que produjo la palabra en nosotros que produjo el evangelio en nuestro corazón en nuestra vida a que nos llevó a que nos guió Dios cual es el requisito para ser salvo arrepentimiento que es el arrepentimiento cambiar de mente eso es arrepentimiento meta noia si meta cambio nois mente cambio de mente que es lo que lleva a los gentiles entiéndase los que son ajenos a Dios a vivir como viven su mente que fue lo que hizo Cristo con nosotros cuando nos salvó que cambió nuestra mente nos guió al arrepentimiento nos guió un cambio de mente entonces ahora esa es la razón por la que yo puedo vivir de manera diferente antes yo robaba si pero que es lo que ahora mi mente renovada me dice que no robe pero porque no porque ok pero porque mi mente dice que ya no debo de robar ok pero cuáles son las razones por las que no debo de robar que dice Dios del robo es pecado le ofende a él tiene una consecuencia si que no es el tipo de comportamiento que él espera de mí si dice el que robaba no robe más sino ahora trabaje con sus manos para participar a otros entonces ahora yo robaba y ahora yo entiendo que la Biblia me enseña ha sido colocado un nuevo chip en mi cabeza en mi mente que me dice que ya no debo de robar que ahora lo que tengo que hacer es trabajar y de lo que yo trabajo tengo que dar a otros eso es lo que ahora dice mi mente mi mente en ese sentido ha sido cambiada ha sido transformada y es por eso que ahora yo hago lo que hago no es un asunto de fuerza de voluntad es un asunto de transformación en mi interior por medio de la verdad de Dios por medio de la palabra de Dios si la Biblia no es el elemento que nos transforma que nos lleva a cambiar nuestra mentalidad no vamos a lograr nuestro cambio no va a ser duradero no va a ser permanente Pablo está tratando de establecer estos fundamentos para decirnos cómo es que nosotros podemos cambiar y cómo nosotros podemos seguir avanzando en este proceso de cambio si robar tiene algo que ver ahora con mi identidad de Cristo 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 era un ladrón no no era un ladrón era alguien que hacía todo lo contrario era un hombre generoso un hombre bondadoso un hombre que no robaba que no quitaba sino que daba y entonces ahora mi mente dice yo ya no me identifico con los ladrones con los que roban ahora me identifico con Cristo soy de Cristo le pertenezco mi vida tiene que ser diferente distinta pero cuando esas cosas se comienzan a anidar en mi mente yo comienzo a vivirlas sabes cuál es el problema que no usamos la cabeza en la mente vivimos por inercias nada más vivimos por inercia vivimos simple simple y sencillamente por inercia en nuestra vida no tomamos el tiempo para meditar en la escritura para meditar en las verdades para meditar en lo que Dios espera de mí qué implica que yo sea cristiano qué implica que yo sea un hijo de Dios cómo tengo que vivir cómo tengo que comportarme cómo tengo yo que desarrollar mi vida tenemos nosotros que comenzar a pensar y vivir de manera diferente a cómo viven los demás si cómo viven los demás fíjate dice el verso 18 ellos tienen entenebrecido ellos tienen entenebrecido que entendemos por entenebrecido el entendimiento que entendemos por entenebrecido Nublado, oscuro Por ejemplo, no sé si tú manejes o no manejes Pero imagínate que manejas y eres muy buen conductor Pero está lloviendo, hay neblina ¿Qué preferirías tú? ¿Manejar en un día nublado, con neblina, lluvia y de noche? ¿O manejar en un día soleado y sin lluvia? Todos preferimos manejar, ¿por qué? Porque se ve mejor, porque se ve mejor Tal vez no te preocupa la lluvia porque estás adentro del auto, no te mojas Tal vez no te preocupa todo eso Pero tú si vas avanzando, si vas, prefieres ver Prefieres ver ¿Por qué razón? Porque eso te da la oportunidad de prever Si algo sucede, si hay un cambio en el camino Si hay un obstáculo, si algo sucede La palabra entenebrecido es algo oscurecido Algo que quedó sin la posibilidad de verse con claridad Entonces, el entendimiento, si lo que está entenebrecido es el entendimiento Entonces, ¿qué es lo que está oscurecido, nublado? La mente Esta palabra, si, entendimiento, dianoia Es el pensamiento más profundo Si Son los pensamientos profundos Son las realidades profundas No el pensamiento superficial No es café Azul, no Son los pensamientos profundos que rigen tu vida Son las verdades que rigen la vida del hombre Dice la escritura Que los gentiles Los que viven sin Dios Sus pensamientos están oscuros Son oscuros Son tenebrosos Son sin la capacidad de discernir Entre lo bueno y lo malo Eso es lo que sucede Eso es lo que sucede Y fíjate Lo que el escritor a los hebreos Le dice a creyentes en Jesucristo Vamos, hebreos capítulo 5 Fíjate lo que dice el verso 11 Hebreos 5.11 Dice Acerca de esto Tenemos mucho que decir Y es difícil de explicar ¿Qué cosa? Esto Esto es algo muy importante ¿Por qué razón? Mira Tengo mucho que decir Y es difícil de explicar No porque sea algo muy complicado Sino el problema es Dice el verso 11 Que ustedes Se han hecho Tardos para oír Pues aunque ya deberían ser maestros Otra vez tiene necesidad De que alguien les enseñe Los principios elementales De los oráculos de Dios Y han llegado a tener necesidad De leche y no de alimento sólido Porque todo el que toma solo leche No está acostumbrado a la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido es para los adultos Los cuales por la práctica Tienen los sentidos ejercitados Para discernir el bien Y el mal ¿Qué sucede? Mira Nosotros Si En otro tiempo Teníamos nuestro entendimiento Entenebrecido Oscurecido Si Estaba completa y totalmente ajeno Nos parecía malo pecar Dime una cosa Antes de que tú fueras cristiano ¿Pensabas que el pecado era malo? Pues solo por definición Nada más por eso ¿Por qué? Porque no sentíamos nada Porque no pensábamos Que estábamos haciendo mal Si Pensábamos El fin Justifica los medios Pensábamos Todos lo hacen Pensábamos Que tanto es tantito Pensábamos muchas cosas Sin embargo Ahora Estando en Cristo Nuestro pensamiento La revelación del Evangelio Quita ese velo Quita ese oscurecimiento Quita esas tinieblas Quita esa Nubosidad De nuestro entendimiento Y nos podemos dar cuenta De que Lo que es bueno Y de lo que es malo Pero sabes que Ahí comienza Nuestro camino Y necesitamos Seguir avanzando El problema Es Que muchos de nosotros Nos hemos hecho Tardos Para oír Pensamos Ya Yo ya sé Lo que es pecado Lo que no es pecado Yo ya sé Que Dios es el único Dios verdadero Yo ya sé esto Yo ya sé aquello No necesito más Sabes cuál es el problema El problema es Que si tú te quedas ahí Simplemente Con la lechita No vas a ser capaz De en el día a día En el andar corriente De tu vida Discernir entre lo bueno Y lo malo Ese es el problema El problema El problema no sólo Tiene que ver Con que vas O no vas al cielo El problema Tiene que ver El asunto Tiene que ver Con que haces Cuando te ofrecen Tomar algo Que no es tuyo El problema Es cuando tú Tienes la oportunidad De hacer algo Que te puede Brindar beneficio Que te puede Brindar placer Que te puede Brindar esto Aquello Pero que va En contra De lo que Dios Dice Sabes El problema Es que si tú No estás avanzando En esto No vas a estar Con la capacidad De discernir Entre lo bueno Y lo malo Ese es el problema Por eso Por eso Pablo Dice el andar El andar No es de un día No yo ya anduve En el bien Hace tiempo Si Y creo que es suficiente Con eso No El andar Es todos los días Y todos los días Yo necesito Limpiar mi Entendimiento Con la palabra ¿Se acuerdan Cuando Jesús Llamó a sus discípulos Y les lavó Los pies? ¿Qué le dijo Pedro? Pedro le dijo Maestro Tú no me puedes Lavar a mí Los discípulos Perdón Los pies ¿Cómo crees? Pedro Si no te los lavo No tienes parte Conmigo Le dice Pedro Báñame Señor Entonces Jesús le dijo No Vosotros Ya estáis Limpios Por la palabra Que os he hablado Ya solamente Necesitamos Limpiar los pies O sea Ya no hay necesidad Si Ya tienes tú algo La palabra Ha hecho un trabajo En tu vida Si De limpieza Pero sabes Que es lo que tenemos Que estar haciendo Constantemente Limpiándonos Limpiándonos Limpiados De toda contaminación Dice la escritura Si Y necesitamos Nosotros En este proceso Usar la escritura Para limpiarnos El mundo Si Su entendimiento Está entenebrecido ¿Tú crees que alguien Que no conoce a Dios Que su entendimiento Está entenebrecido Va a pensar Que es malo Abortar No lo va a pensar Porque no ve A ese A ese Como le llaman Producto Como un ser humano Pero nosotros Por lo que dice La escritura Si lo vemos Como un ser humano Sabemos que es una vida Sabemos que es un individuo Sabemos que es alguien Que Dios ha creado Y que ha formado Aún en ese momento Aún en esa circunstancia Mi entendimiento Ya no está Entenebrecido En ese asunto Si Y yo Necesito En ese aspecto Entender esa parte Dice entonces Ellos están Tienen el entendimiento Entenebrecido Ajenos A la vida De Dios Si Tienen el entendimiento Entenebrecido Ajenos Es decir Separados De Dios Están Completamente Separados De Dios ¿Cómo te sientes tú En tu vida Con Dios? A veces sientes Que Dios está lejos Todos lo hemos llegado A sentir en algún momento Nos sentimos ¿No? El otro día Platicaba yo con alguien Le preguntaba ¿Cómo te sientes En tu relación con Dios? Distante Distante Ahora la pregunta La siguiente pregunta sería ¿Y quién Tomó la distancia? ¿Tú crees que la distancia La tomó Dios? ¿O el distanciamiento Lo produjo Dios? ¿El que lo ocasionó Fue Dios? ¿Quién lo ocasionó? ¿Yo o Dios? Yo Esa es la realidad Yo lo ocasioné ¿Por qué? Porque dejé de buscarlo A él ¿Qué dice Jesús En el Evangelio de Juan Capítulo 15? Yo soy la vida ¿Qué más? Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este Llevará mucho fruto ¿Por qué? Porque separados de mí Nada podéis hacer Esa es la realidad Mi identidad En Cristo Me lleva a saber Que sin él Yo no soy nada Sin él Yo no puedo lograr nada Y entonces Entiendo que Distanciarme de él Es algo Que va En perjuicio De mí Que va Atenta Contra mí La gente No quiere acercarse A Dios ¿Por qué? Porque No cree que lo necesita No cree que lo necesita No piensa que es necesario Piensa que puede solo Piensa que puede vivir De esa manera ¿Sí? Está ajeno a todo eso ¿Pero qué dice el salmista? Señor Mi alma Mi carne Te anhela Así como la tierra seca Clama por el agua En el desierto Así clama Mi alma Por ti Y deseo verte Y contemplarte Así como te He contemplado En tu santuario Porque mejor Eres tú Que todo Tu misericordia Es mejor Que la vida Lo que tú Representas Lo que tú eres Es mejor Que la grosura De los carneros ¿Sí? Cuando tú Has experimentado A Dios Cuando tú Lo has Probado ¿Sabes qué? No vas a querer Separarte de él Esa es la teoría Pero sabes Nosotros somos Tan Nuestra naturaleza Caída Sigue Arrastrándonos A A regresar A lo mismo Que teníamos antes Que vivíamos antes En donde pensábamos Que podemos Vivir sin Dios Que podemos Vivir sin Orar Sin leer la palabra Sin tener un tiempo De comunión con él Sin adorarlo Yo puedo Sí Hay un día No es nada Y cuando menos Te das cuenta Ya no es un día Ya son dos Ya son tres Y cuando menos Te das cuenta Tu forma de vivir Ya es completa Y totalmente diferente Ajena a Dios Distanciamiento Separación De Dios ¿Qué trae esto consigo? Fíjate Ajenos a la vida De Dios Y por la ignorancia Que en ellos hay Bueno déjenme leerla En Hebelia Dicen Están excluidos De la vida De Dios Por causa De la ignorancia Que hay En ellos Por La dureza De su corazón ¿Qué crea esto? Insensibilidad ¿Cuántas veces No nos ha pasado? Cuando uno peca La primera vez Que comete uno Algún tipo de pecado Dice uno Chispas Te sientes muy mal Y te pides Perdón Y te arrepientes Y cosas por el estilo La segunda vez Dices Chispas Otra vez Bueno está bien Si señor La tercera vez Oye ¿Qué empieza a suceder En tu corazón? En tu vida Insensibilidad Alguien que no conoce A Dios Es insensible Ante el pecado Tú dices ¿Cómo es posible Que puedan hacer eso? Si es posible Porque son insensibles Completa y totalmente Precisamente Hay dureza En su corazón Hay insensibilidad A causa De su mente De la ignorancia De que desconocen La verdad Pero la realidad Es que tú y yo La conocemos Pero aún a pesar De eso Ignoramos La verdad Y eso crea La insensibilidad De nuestro corazón Y por eso Y por eso Lo podemos hacer Y por eso Podemos pecar Y por eso Podemos vivir De esa manera Y Pablo dice No Hay cosas Que necesitas Tú identificar Los gentiles Están entenebrecidos En su entendimiento Están separados De Dios Y son insensibles Y entonces Yo ¿Cómo puedo Yo medir Mi vida Y ver Que estoy caminando De acuerdo A la identidad Que tengo en Cristo Bueno Quizá debería Yo de revisar Que tan limpio Tengo mi entendimiento Que tan Libre de Tinieblas Y de oscuridad Está mi mente Si Que tan distante Estoy de Dios Y que tan sensible Estoy al pecado Si yo Puedo tolerar Ver En la televisión Si yo puedo Tolerar Las conversaciones Si Obscenas Si Y yo puedo No es un símbolo De madurez No te engañes No es un símbolo De madurez Y de un nivel espiritual Muy elevado Es símbolo De insensibilidad Es símbolo De que estás Tú perdiendo En esta batalla Por tu alma No podemos Nosotros Confiarnos Si Dice entonces Ellos están Insensibles En la dureza De su corazón Verso 19 Habiendo llegado A ser Insensibles ¿Qué va a pasar? Esa insensibilidad Los lleva A entregarse Completa Y totalmente Dice Con avidez Toda clase De Impurezas Dice la nueva Traducción Viviente Han perdido La vergüenza Viven Viven Para los Placeres Sensuales Y practican Con gusto Toda clase De impureza Y entonces Lo disfrutan Lo comentan Lo presumen ¿Por qué? Porque Todo eso Está entenebrecido Su entendimiento Están separados De Dios ¿Sí? Y están En esa insensibilidad Y se deleitan Y se deleitan En el pecado Se han entregado Completamente A todo eso Y Pablo dice Tú no puedes Vivir de esa manera Tú no puedes Andar De esa manera Por eso dice El verso 20 Pero eso No es Lo que ustedes Aprendieron Acerca de Cristo Ya que han oído Sobre Jesús Y han conocido La verdad Que procede De él Desháganse Desháganse De su vieja naturaleza Pecaminosa Y de su antigua Manera de vivir Que está corrompida Por la sensualidad Y el engaño Y si ustedes Se dan cuenta Que algo de esto Está en ustedes Todavía Que dice Desháganse De ello Quítenlo Arránquelo Sí Sáquenlo De su vida Verso 23 En cambio Dejen que el Espíritu Les renueve Los pensamientos Y las actitudes Pónganse La nueva naturaleza Creada para ser A la semejanza De Dios Quien es Verdaderamente Justo Y santo Y entonces Necesitamos nosotros Hacer esto Esto No es magia Esto No es un asunto En el que Ya creí en Cristo Ya Señor Santifícame Ok Él me va a santificar Por medio De mi obediencia Por medio De lo que La disposición Que yo tengo Para Escuchar su voz Así que la exhortación Es esa Esa del apóstol Pablo A la iglesia De Éfeso Hermanos Dense cuenta Compárate con los gentiles Pero no como se comparaba El religioso Aquel que decía Oh gracias Porque yo no soy como él Yo vengo a la iglesia Yo diezmo Yo ofrendo Yo hago esto Yo hago aquello No, no, no Compárate Y examina tu corazón A la luz De estas cosas ¿Está tu entendimiento Entenebrecido? ¿Qué piensas De lo malo? ¿Qué piensas Del pecado? ¿Qué piensas De esto? Eso define a alguien Lo que piensa Dice la escritura ¿Cuál es el hombre En su pensamiento? Tal es él ¿Qué piensas Del aborto? ¿Qué piensas De esto? ¿Qué piensas De aquello? ¿Qué harías tú En una circunstancia Si te enfrentaras Si estuvieras tú Delante de una posibilidad De embolsarte Un buen dinero Y que nadie Se diera cuenta? ¿Qué harías Ante esa circunstancia? ¿Qué harías Ante una circunstancia De tentación Donde la satisfacción Que tú pudieras Obtener ¿Sí? Pudiera ser Sin ningún riesgo Y digo esto Entrecomillado ¿Qué harías Ante eso? ¿Qué harías Ante una propuesta Indecorosa? ¿Qué harías Ante una circunstancia En donde alguien Te propone Ganar un buen dinero Haciendo algo indebido? ¿Qué harías Ante esas circunstancias? ¿Sí? ¿Cuál es tu pensamiento En esto? ¿Qué tan alejado Estás de Dios? ¿Qué tanto tiempo Pasas con Él? ¿Qué tanto Verdaderamente Estás en intimidad Con Él? ¿Cuán sensible Eres tú Al pecado? ¿Cuánta sensibilidad Tienes A la maldad A todas esas cosas O ya la perdiste Y estás simplemente Entregado A lo malo? Pablo dice No No Tenemos que Dejar esa vieja naturaleza Y tenemos que Revestirnos de la nueva ¿Cómo? Renovando nuestros pensamientos Dejando que la verdad De Dios Transforme nuestros pensamientos Y nuestra vida ¿Para qué? Para que entonces Lo que vivimos Este de acuerdo A nuestra identidad Nueva que tenemos En Cristo No A la identidad Que teníamos antes Antes Sí Éramos esto Éramos aquello Sí Éramos Hacíamos Pero ya no somos Esa debe de ser Nuestra realidad Una vida En santidad En integridad En honestidad Basada No en lo que yo puedo hacer Sino en mi identidad En Cristo En lo que ya Cristo Hizo por mí Vamos a orar Dios En esta noche Estamos delante de ti Señor Muy agradecidos Dios Por lo que tú has hecho Por nosotros El precio De nuestra paz Fue pagado por ti Saldado por ti Señor Como dice tu palabra En lo que leímos Hace un momento Señor Simple y sencillamente Nosotros Fuimos objeto Receptores De tu bondad De tu amor Y de tu misericordia Estas Se manifestaron Se manifestaron Para salvarnos Fuimos salvados No por obras de justicia Fuimos salvados Por la obra Maravillosa De tu espíritu Llevándonos Dios Al arrepentimiento Permitiéndonos Ser transformados Regenerados Llevándonos A ser Nuevas criaturas Hoy Nuestra naturaleza Ya no es Una naturaleza Pecaminosa Una naturaleza Inmunda Hoy nuestra naturaleza Es una naturaleza Divina Ahora somos Hijos tuyos Señor Somos aceptados Amados Somos Predestinados Por ti Para ser Santos Hoy nuestra Identidad Nos tiene que llevar A vivir De manera Diferente Señor Y eso es lo que Tú estás buscando Que podamos Entenderlo Que podamos Comprenderlo Y después De comprenderlo De entenderlo Señor Podamos Vivirlo Ayúdanos A A caminar En esto Señor A saber Que La obra Que tú Comenzaste No la has Abandonado Sino la quieres Perfeccionar La quieres Completar A la luz Dios De lo que Hoy vimos Tendremos Tendremos que Algunos Tal vez Reconocer Que Nuestro Entendimiento Nuestros Pensamientos Profundos Dios No son Lo claros Ni nítidos Que deberían De ser Hay cosas Que están Manchadas Sucias Que no son Lo puras Que deberían De ser Señor Y esto Nos ha llevado A un Distanciamiento Apartarnos Y en una Última Instancia La Intensibilidad Señor No permitas Que sigamos Caminando Por esa Senda Y que Cada uno De nosotros Independientemente De El momento La oportunidad La ocasión La circunstancia En la que Nosotros Nos encontremos Dios Que tu Espíritu Pueda Hablarnos Pueda Convencernos Nuevamente Señor Y atraernos Hacia ti Guiarnos Al arrepentimiento Dios Separados De ti Nada Podemos Hacer Fuera De tu Palabra Señor Fuera De tu Voluntad Dios Nuestra Vida Simple Y sencillamente Carece De sentido Permite Que podamos Recuperar Mi Dios Nuestra Vida Identificada Contigo Identificada Con tu Obra Identificada Con lo Que tú Hiciste Por Nosotros Y que Podamos Dios Ser ese Reflejo Perfecto Señor De ti De tu Hijo Jesucristo De ese Varón Perfecto Señor Ayúdanos A vivir En esa Dirección Y en ese Sentido Padre Y que Cada uno De nosotros Dios Pueda No solamente Ponerlo En práctica Sino Pueda Hacer Nuestra Vida Dios Algo Que te Agrade Y que Te Glorifique Señor Perfecciona Lo que Comenzaste En cada Uno De nosotros Te lo Pedimos Señor Y te Damos Las Gracias En el Nombre De Jesucristo De 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 Gracias.